Te invitamos a vivir la experiencia de probar un mar de sabores únicos Nuestro próximo destino La Cabrera, Madrid Cuartas jornadas gastronómicas del marisco gallego en La Cabrera Del 20 al 23 de agosto te esperamos en la carpa situada en la plaza Hermanas Granados Con un horario de 12 y media de la mañana hasta las 12 de la noche ininterrumpido Podrás degustar los mejores mariscos gallegos con la garantía del 100% en calidad, frescura y origen Cuartas jornadas gastronómicas del marisco gallego en La Cabrera ¿Y tú? ¿Te la vas a perder? Cumplimos todos los protocolos en materia de reducción de riesgos relacionados con el COVID-19 Recomendados por los organismos oficiales Por nosotros Por ti Por todos Por nosotros Por nosotros Por nosotros Gracias.